Hola, les voy a mostrar en este video hermosos vestidos rosas para toda ocasión. A ver, este es para una fiesta. Es un rosa muy bajito. Este, miren, con cadenita mini. Ay, qué bonito este, miren. Tiene tul, rosa bajito. Ay, qué belleza, miren los brillos. Largo. Este de satín. Con un escote muy pronunciado. Miren, este también de satín. De un lado bien largo y de otro súper cortito. Miren la bolsita. Y qué tal es de tipo Marilyn Monroe. Pero este rosa, aunque es un tono muy bajito, pues es rosa. Miren este, tiene tirantitos casi invisibles. Se notan muy poquito. Seguramente de más lejos no se note. También un color muy bajito. Con manga. Mini. Para un evento importante. Miren, hasta de largo. Miren, ella anda en el mar con este vestidito. Ay, pero qué belleza. Miren esto. Mucha tela. Este color sí está más subidito. Cuánta tela se llevó este vestido para lucir así de espectacular. Vean este cruzado de la parte de arriba. Este, será que tiene, no, no, no es glitter. Pero es una tela, vean. Pareciera que es glitter. Con zapatos blancos. Esos anillos que se ponen en el dedo aquí en el índice. Se ven padrísimos. Ay, miren. Sandalias, bolsa blanca. Igual que en la sandal. Vestido. Cortito. El broche en el cabello. Muy lindo look. Muy cómodo, muy femenino. Miren este. ¿Qué tal con zapatos beige? ¿Qué tal estos tres? ¿Cuál escogerías de estos tres? Están lindos. Este es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Ay, estos son padrísimos. Que traen como, como cortito y a la vez largo. Al momento de caminar, es una sensación como de arreglada. Porque, miren, esto es, es muy bonito. Este estilo de vestido. Con una abertura enorme. Enorme. ¿Qué tal? Estos son diferentes. ¿Cuál escogerías? Ay, yo este. Este tipo de arriba. Ay, es muy padre. Muy fresco. No está tan escotado. Esto es según tu, tu gusto. Y se ve tan precioso. Igual que estos, en diferentes modelos. ¿Qué tal este con brillos en la cintura? Miren cómo tiene esta parte de tela que. ¿Qué hace que se ve espectacular? ¿Y este? ¿Qué tal? Rosa, bajito. Miren, su maquillaje. Rosa, bien largo. Estraples. Ay, qué precioso. Miren. Rosita, así tipo como arrugadito. Espero les gusten mucho estos vestidos rosas.